¡Ahí viene! ¡Es un bebé grande, un bebé! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Pues la madre! ¡No es el jugo! Un bicho de eso lo mata uno. Los viejos han salido los dos, mire. Pero para allá, o algo que... Vean que lo pasen en un video, eso que salgan los dos valoreales. Eso vale implantarlo. Eso no se ha visto. En mi vida no se ha visto eso. Si nos cae más, nos ponemos en un punto como... ...Puede que no se lezca. Y no se lezca la nada. ¡Aquí está! ¡No se lezca! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya cupón y ya col Golden Los dos van a salir, vamos a tener el objetivo de... Ay, ay, ay.. Ay lah couple that, ay lah.. Erre va a salir ahorita Eee gaspar bufiz cosa qué no tiene niña, ¿qué va, va a pasar acá y 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 hay una cara de ahí